¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de un juego que me ha llegado, me ha llegado nuevo y lo vamos a estrenar pronto. Se llama Fly Simulator World y a mí me gustan mucho los simuladores de vuelo, tenía tiempo que no tenía ninguno porque el Fly Simulator de Microsoft tenía tiempo sin salir. Los desarrolladores de este juego son los mismos que desarrollaron para Microsoft el Fly Simulator hasta que llegó el X, que fue en el 2006 creo. Así que 11 años sin nada. Vamos a ver qué tal es el juego, vamos a ver qué tal los gráficos. Voy a empezar con un training para ver qué tal es el juego. Lo voy a jugar solamente con teclado ahora, yo tengo un joystick para el Fly Simulator que compré hace muchos años, pero vamos a probar este a ver qué tal se nos da y ver los gráficos. Sobre todo quiero ver los gráficos, ok. Entonces vamos a la Introduction Flight. Bueno, me ha cargado, vamos a ver qué tal se nos da, como dije antes. Vamos a ver qué tal los gráficos, sobre todo. Bueno, vamos a ver qué tal no es la opción es esto. Solo una pausa, vale. Esta es la Introduction, ok. Los gráficos tienen muy buena pinta, recordemos que es lo mismo desarrollador en el Fly Simulator. Nos hemos llegado a una altura segura, así que vamos a probar algunas manoeuvres simples. No necesitas preocupar con ninguna de las instrumentos, solo vamos a aprender algunos controles básicos. Cuando te daré control de la aeropuja, diré que tienes control. Cuando te daré control de la aeropuja, diré que tienes control. Cuando te daré control de la aeropuja, diré que tienes control. Como veis está en inglés, vamos a tratar de seguirlo. Yo no voy a hacer todos los... ¿Cómo se gira? Ok, levemente. Con esto cambio la visión. Como veis está en la parte introductoria. No, es suficiente, no vayas a este ángulo. Eso es suficiente, no vayas a este ángulo. A lo mejor, a esta vez, toma control y traté de girar. Luego trataré de poner el joystick y probarlo. Incluso con el del Xbox no sé si irá bien. Me imagino que sí. No haré todo el tutorial con vosotros, pero... Solo quería ver cómo se veía. A ver si me aceptan el mando. No, no, el otro camino... Ah, sí. Acepta el mando. Incluso podemos mirar. Los gráficos se ven súper geniales. ok vamos a bajar un poco el avión todavía no me deja cuando ustedes vamos a nivelarlo eso es suficiente ok, nivel fuera ahora intenta el rodder, puedes mover esto hacia la izquierda o hacia la izquierda no te holde el roddero demasiado largo o demasiado, o podrás riesque a girar eso es, esto mueve el nariz de lado a la izquierda ah, mira a ver si puedo mover otra cámara o no ahí ya no sé cuál es para acelerar porque el que tengo para acelerar utiliza los no sé cuál es para acelerar así que no tengo idea cuál es para acelerar será esto ah, este esto es para acelerar vamos con este bajo ¿dónde está acelerar? ¿dónde está acelerar? vale, vale, vale no sé cómo verlo pero no sé cómo verlo en qué posición está ay, perdón a ver ok, aquí a la izquierda bueno, esa fue nuestra primera introducción los gráficos los gráficos están bien se laggea un poquitito me ha costado un poco porque estoy utilizando al final activé como habéis escuchado el mando de la Xbox para probarlo pero lo mejor es el joystick que yo tengo luego lo voy a probar a ver si se da bien espero que os haya gustado ese pequeña introducción ok, espero que os haya gustado dale like si te ha gustado coméntalo si lo tienes, si lo quieres qué te parece a mí me gustan mucho los simuladores de vuelo sé que es mucho tiempo lo que tienes que dedicarle pero bueno, yo anteriormente he volado mucho el Flight Simulator de versiones anteriores vuelos largos y compártelo que es importante para que otras personas puedan disfrutar lo que tú has disfrutado nos vemos en un próximo gameplay gente, gracias por estar allí y hasta la próxima chao gente chau